Y seguimos con Facundo Romero que ahora nos va a estar mostrando un poco más sobre su trabajo y además que tiene su escuela, eso está buenísimo también. Sí, tiene su taller donde da clases y precisamente de esto del Identikit, ¿no? Que aparentemente le interesa a mucha gente. Aparte tiene una salida laboral. Por supuesto, además está buenísimo porque es retratar la esencia. Bueno, uno que arrancó con esta de la mano de la caricatura fue Ariel Tarico, que hemos charlado con él. Él dice que uno puede capturar la esencia de la persona y que su manera en primer momento de poder conocer a los personajes que después se iba a imitar era a través del dibujo. Así que, bueno, vamos a ver entonces cómo nos muestra que trabajamos. Cuando terminamos hablando acá en el taller de Facundo, bueno, acá en este mismo lugar es donde das clases. ¿Cómo es el proceso con tus alumnos? Bueno, yo lo que les ofrezco es la técnica del retrato. Pero, bueno, pintamos de todo. La verdad que hicimos de todo, hacemos de todas las temáticas. Y si se enganchan a la parte del retrato, les ofrezco la técnica que vengo trabajando desde hace unos años, que es fusionando la técnica pericial, como contaba, con el ya conocido retrato clásico, que puede ser la técnica de la cuadrícula, la técnica de gole y cruz, o alguna otra que se conoce. Yo lo que fui haciendo es fusionarla y sintetizar un poco el dibujo básico. Y a partir de ahí les voy explicando cómo lo pueden ir aplicando a una foto que quieran hacer ellos. Sí, trabajás con fotos, ¿qué materiales tienes? Sí, más que nada con fotos. Sí, porque me dicen, pero el modelo vivo... Bueno, sí, también, pero a todos les digo lo mismo. Lo del modelo vivo es medio complicado porque la persona se cansa, no alcanza el tiempo. Yo hice retrato en la vía pública de personas, pero no se llega a terminar, la persona se cansa, uno también se cansa. Yo prefiero con fotos. Y ahora, bueno, con la tecnología, bueno, una tablet, un celular, fácil. ¿Y tenés buenos resultados? ¿Todos pueden dibujar? Sí, todos. La verdad que estoy un poco asombrado. Ellos también se asombran porque intentan y dicen, no, no se puede, hacer un retrato es muy difícil. Y empiezan con la técnica básica, después, bueno, cuando la van mejorando, se va trabajando una técnica básica, rasgo por rasgo, cómo se hace un ojo, cómo se hace una boca, desde lo más básico con línea, después se le hagan asombreado. Bueno, después les pido que retraten a alguien que quieran, con una foto de frente, en lo posible, bien, que sea bien nítida, la traen y, bueno, aplican la técnica y vamos sobre la marcha aprendiendo más cosas y puliendo detalles. Y sí, salen, salen, es increíble, ¿no? Pero en un mes, más o menos, una persona que por ahí apenas dibujaba, en su tiempo libre, como un hobby, eso es lo que pasa por lo general, me muestran algunos dibujos. Yo dibujé en este cuaderno un ojo, me salió así, hice esto, hice lo otro, una caricatura, bueno. Y, bueno, en base a eso arrancamos. Algunos, bueno, tienen más práctica que otros y, bueno, y sale, sale, sí, y retratan y, bueno, la verdad que muy bien, andan todos muy bien. Bien, bueno, el docente dice, eso es algo muy bárbaro. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a Facundo Más Artistas, o sea, ¿cuáles son tus proyectos futuros en exposiciones? ¿Has tenido numerosos premios? Sí, bueno, sí, participé en varias exposiciones, yo arranqué en el 2010 con las exposiciones. Expuse en varios lados, Casa de la Cultura, anduve por el Conurbano, en Capital, en Galerías, me convocaron para la noche de los museos que hacen todos los años en Capital, en una galería de Pompeya, muy linda. Bueno, después anduve por otras galerías, obtuve algunos premios también, el más importante fue en el 2014, acá en La Plata, que fue el primer concurso que se hizo a nivel provincial para toda la fuerza, artistas, escultores, pintores y fotógrafos. Luego, saqué el segundo premio, y después participé en otros concursos en galerías, bueno, anduve por Ensenada también, en Berizo, Casa de la Cultura de Berizo, bueno, en Varela también, donde di clase, ahí expuse varias veces. Y bueno, en Proyecto Futuro, la idea es seguir puliendo más la técnica para que la gente la pueda aprender más rápido, bueno, como les guste más, ampliarla más, ver si se puede llevar al exterior también. Y tengo pensado escribir un libro sobre esa técnica, porque de los libros que vengo viendo, bueno, todavía seguimos, que a mí también me sirvió, no lo niego, ¿no? Todavía seguimos un poco a la antigua, digamos, se puede aprender un poco más rápido. ¿Qué elemento en particular le pondrías a ese libro? Y arrancar con una técnica, que es la que les comentaba, bien básica, fusionando estas técnicas, la técnica pericial a la técnica académica, para arrancar con un rostro bien básico, muy básico, muy lineal. Y de ahí, rasgos por rasgos, y después unirlo todo y usar una foto bien de frente, bien sencilla, porque me ha pasado que me han tenido una foto tres cuartos, una selfie, y bueno, yo les explico que, bueno, es muy complicado, porque por ejemplo una selfie tiene un ángulo medio complicado, claro, y se ve más la frente por una cuestión de perspectiva, y bueno, no es que no se pueda, todo se puede, pero para empezar no conviene. Y bueno, nada, que sea fácil para todos, que llegue a todos, y un poco romper el mito de es muy difícil, porque de típico es muy difícil retratar, prefiero hacer otra cosa, eso es lo que me dicen. Sí, y acá en el taller es solamente dibujo o pintura también. Sí, sí, pintamos, la verdad que terminé pintando temáticas que no eran muy fuertes, pero bueno, somos paisajes, bueno, figuras, no sé, ahora estamos pintando un auto, un auto en una tela, no sé, no me acuerdo de tantas cosas, un poco surrealismo también, y bueno, el retrato, el retrato hicimos un montón, hicimos muestra también con alumnos, vamos a ver si hacemos otra, así que bueno, nada, seguir con el taller, ampliarlo, lo voy a ampliar, al doble, y bueno, seguir exponiendo, sí, que venga al doble de gente, todo el que quiera venir. Si alguien te quiere contactar, a ver si alguien te quiere contactar, Facundo, ¿dónde? Bueno, básicamente por el Facebook, yo creo que ahora el Facebook es una herramienta maravillosa, y si no, bueno, personalmente en el taller, calle 27, 59 y 60, o al mail, que es facundodanielromero, arroba hotmail.com, y si no, bueno, mi teléfono de acá al taller, 457-9594. Bueno, bueno, Facundo, bueno, ya saben, si están interesados en tomar clase con Facundo, en hacer retratos, todos podemos, así que bueno, están invitados. Te agradecemos muchísimo, Facundo, es un placer, y bueno, nos estamos viendo en cualquier exposición. Sí, seguro, seguramente, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Y así de rápido como la semana se nos fue el programa, llegamos ya casi al final, tenemos para promocionarte algunas cositas, Noeli, este fin de esta, llegan los midachis al Coliseo, pues está todo el fin de semana, así que acercate, que quedan algunas entradas, no muchas, te digo que quedan muy cortaditas. Agotaron en Capital, están de gira nacional, así que bueno, si tenés ganas de reírte, aprovechá que quedan algunas entradas todavía en el Coliseo Podestá. ¿Y qué más tenemos? Tenemos teatro, seguimos con el teatro independiente, y bueno, queremos recordarte que el ciclo de teatro independiente, que tiene entradas gratuitas, todos los días del fin de semana, viernes, sábado y domingo, a partir de las 20 horas, tenés alguna obra para elegir, y también el concurso de la Comedia Municipal, que te brinda los espectáculos gratuitos también, con obras súper recomendadas. Estas obras fueron elegidas, seleccionadas entre un grupo de propuestas, por un jurado prestigioso, y bueno, ellos te ofrecen y están en las salas A y B del pasaje de Ardo Rocha, así que imperdible esta propuesta. Para aprovechar. Para aprovechar. Con esto nos estamos despidiendo, pero vos, Ale, tenés un saludo a alguien muy especial que nos sigue siempre desde hace muchísimos años. Muchísimo, muchísimo. Besos para Clara Solano, ella se prepara el mate, como decimos a veces, los viernes a las 5 de la tarde para vernos a nosotros, siempre nos manda saludos, así que Clara, un beso enorme, y por supuesto a mi tía Marga, que siempre está ahí elogiándonos, así que le mando, y a mi tío, porque me reclamó, un beso grande para todos. Bien, y en el próximo programa, no se pierdan, porque tenemos una nota que a mí me encanta, Afro Song, Afro Song se llaman ellos, y tiene que ver con esta música afro, esta música que nace en las iglesias, pero que empezó a conquistar con todo, el estilo gospel, vamos a tenerlos acá, estuvimos charlando con ellos, recorren muchísimos lugares, han viajado inclusive a los Estados Unidos para formarse, yo digo que no te la pierdas porque está buenísima, con esto nos despedimos, nos despedimos mandando muchísimos saludos a todos ustedes que nos siguen, aprovechen el fin de semana que está lleno, lleno de cosas, muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos, el viernes que viene en esto que es... Arriba el telón, gracias. 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 Gracias.